Muy buenas tardes mis queridos hermanos, estamos en nuestro programa de la Divina Voluntad y en el día de hoy vamos a tener un programa muy bello, continuamos con nuestra cuarta plática de nuestra escuelita de oración en la Divina Voluntad y hoy hablaremos acerca de la importancia de la constancia en la oración. Les habla Lorena Gómez y damos gracias a Santa Teresita Radio de regalarnos este espacio tan hermoso. Iniciamos nuestra acostumbrada oración en el Ángelus y nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, infundid Señor vuestra gracia en nuestras almas, para que pues los que hemos creído en la encarnación de vuestro Hijo y Señor nuestro Jesucristo, anunciada por el ángel, por los merecimientos de su pasión y muerte, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 todas las criaturas a fin de que todas queden renovadas en tu querer y luego fundo todas mis pequeñas partículas en las tuyas para poder fundirme en todas las partículas de las criaturas y darte por todas el amor, la gloria y la satisfacción que todos te niegan y por ello te pido oh Jesús la bendición para mí y para todos. Amén. Bueno mis queridos hermanos este programa del día de hoy es muy importante en ese paso que estamos hablando de la importancia de la oración de la divina voluntad en los programas anteriores hemos estado hablando de la importancia de la paz interior también hemos hablado en esa importancia de la paz mantener siempre nuestro interior tranquilo y también hablamos del silencio interior que fue una de las primeras pláticas. Hoy vamos a hablar pues de la importancia de la constancia en la oración tomando como párrafo uno de los escritos de Luisa Picarreta del volumen 1 que les quiero compartir y de ahí iremos desarrollando la plática debido que pues muchas personas cuando comienzan a conocer la divina voluntad tienen a veces un choque porque pues traen toda una una trayectoria en su oración y a veces cuando entran a conocer esta hermosa espiritualidad de la santidad de las santidades como la llama Jesús dicen bueno pero dónde queda todo lo que yo he aprendido y en ocasiones se pueden confundir entonces vamos a ir desarrollando digamos ese esa incógnita que para muchos a veces es un obstáculo que les impide entrar a conocer estos escritos. Jesús le decía a Luisa Picarreta le dijo de la siguiente manera hablando de la importancia de la constancia en la oración le decía te recomiendo pues antes que ninguna otra cosa la constante oración aun cuando tuvieras que sufrir penas de muerte sin descuidar las oraciones que estás acostumbrada a hacer más aún cuanto más próxima al precipicio te veas tanto más me has de invocar en la oración confiada con la plena certeza de ser ayudada por mí recordemos que al principio Luisa como una niña aprendió las oraciones vocales de aquel tiempo normales el padre nuestro el ave maría Luisa aprendió a orar como todos hemos iniciado desde pequeños con las oraciones más vocales más sencillas y que si ustedes recuerdan leer el libro de las memorias de la infancia Luisa nos cuenta que al inicio porque ella era muy miedosa y tenía sueños con el demonio pues una manera para ella mantener esa oración y esa constancia era repetir muchos padres nuestros y ave marías entonces así fue poco a poco se fue formando en su corazón pues esa vida de piedad esa vida de oración y a medida que Luisa iba avanzando en la vida espiritual pues también su oración de alguna manera iba transformándose e iba cambiando pero acá hay un consejo muy importante que Jesús le da a Luisa y también a nosotros y es que él le dice como vemos en este capítulo le dice que no descuide no descuides las oraciones que estás acostumbrada a hacer cuando Luisa estaban en esos momentos difíciles de luchas con los demonios pues el señor en esa preparación le dice a Luisa que no vaya a descuidar la oración que ella está acostumbrada a hacer y que cuando ella se sienta en el precipicio entonces debe invocar en esa oración confiada al señor con la plena certeza de ser ayudados por el señor bueno entonces tomando en cuenta este párrafo que vamos a ver otros capítulos es importante entender a veces ustedes cuando comienzan a tener los escritos en sus manos es posible que hayan escuchado que alguna persona que de pronto conoce un poco más tiempo les dicen ¿no? ay mira una vez tú entras a la divina voluntad entonces tienes que dejar de rezar el santo rosario tienes que dejar todas esas devociones así se los repito tal como la gente a veces me lo ha dejado saber o lo escriben tienes que dejar todas esas devociones porque eso ya es antihumana y aquí ya en la divina voluntad se hacen esos logiros y hay que hablarles como Luisa y bueno entonces las personas quedan muy lastimadas y muchos dicen no pues si esa es la divina voluntad mejor yo ni entro y realmente aquí vale la pena aclarar un poco acerca de esto Jesús siempre a cada uno de nosotros le tiene una pedagogía y todos traemos una historia de vida una historia en la oración entonces todo lo que tú has aprendido desde pequeña todas esas oraciones que te enseñaron tus padres que aprendiste en el catecismo no tienes por qué desecharlas porque son como se lo decía Luisa aquí no es que tú entras a conocer la divina voluntad y un totazo tú dices voy a abandonar todo lo que aprendí a lo mejor traes la constancia de hacer alguna pequeña novenario bueno tantas cosas que existen y que a través de muchos santos Dios ha regalado en su conocimiento muchas oraciones que tienen mucho valor para el Señor y que la iglesia le ha dado también su peso el Señor no nos invita a que descuidemos cuando estás comenzando a dejar digamos todo de un totazo y ya lo vas a dejar y porque ahora lo importante es la dinauta y a muchos les ha pasado entonces se turban primero que todo el Señor respeta y nos va queriendo que pues nos vayamos formando en el conocimiento vayamos conociendo los escritos pero si quiero decir como el foco de esta plática es acerca de la constancia si quiero dejar como algo en claro aprovecho el espacio para decirles que una de las medios que más nos va a nosotros a ejercitar en la constancia es el Santo Rosario el Santo Rosario del cual muchas personas desde los niños la gente sencilla pues por donde inician muchos ingresan en la vida y lo rezan al principio tal vez mecánicamente sin atención una vez tú llegas a la divina voluntad no tienes por qué abandonar esta arma como la Virgen misma lo ha dicho perdón el Padre Pío la llamaba el arma más útil en la guerra de espíritus y también sí la Virgen lo ha dejado saber y es una armadura de Dios que nos ofrece esa armadura del Rey que es Jesús ahora el Santo Rosario aparte de que es una defensa y nos envuelve en una paz es también una sostén y una fuerza en estos tiempos y de constancia como un entrenamiento a esa constancia tan importante para ir conociendo la divina voluntad una vez tú comienzas a conocer los escritos vas recorriendo Jesús te va hablando de la vida de su divina voluntad y ustedes van a conocer este libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad y vamos conociendo todas esas verdades pues el Santo Rosario nos va a alimentar nos va a nutrir y nos alimenta la mente, la memoria y el corazón de todos esos episodios significativos de la vida, pasión, memoria de la vida de Jesús toda su resurrección y su gloria y sí, Jesús le habla más adelante a Luisa la importancia de recorrer todas sus obras la creación, la redención, la santificación y precisamente pues el Rosario es estar continuamente repitiendo interiormente a través de la memoria el estar recordando es estar girando recorriendo la vida de Jesús para que se copie en nosotros esa vida interior de Jesús como una fotocopiadora cuando tú llevas pasas a una fotocopiadora se imprime ese misterio del Rosario en la página diaria de tu vida y es el Espíritu Santo que con su luz, su amor, su electricidad al ritmo de las aves marías va colocando ese destello de flash que es un destello de amor y de contemplación pero recordemos que la finalidad del Santo Rosario es trasplantar en nosotros poco a poco la vida de Jesús la vida de la Virgen en nosotros porque la Virgen va formando a Jesús en el alma y es como ponernos en las manos de María para que ella nos revista de Jesús nos revista de su humanidad es poner nuestra voluntad humana en las manos de la Virgen que como pincel se la damos para que ella pinte en nosotros ese rostro de su hijo Jesús y pinte los colores de sus virtudes y de su amor por eso no les aconsejo que ustedes se turben ni si les dicen que lo abandonen pues no, realmente quizás esa persona no ha conocido no ha tenido una experiencia de esta oración cuando ya se hace de una manera un poquito más meditada como con más calma que pasa de ser solamente una oración vocal repetitiva a ser más contemplativa pero realmente la finalidad del rosario es que se plasme en nosotros esa misma vida interior de Jesús y la vida de la Virgen que en realidad ese es el reino de Dios el reino de la divina voluntad que todos nosotros invocamos así que pues se los recomiendo para que no se dejen turbar y bueno ya se han hecho muchas charlas en Santa Teresita una vez di una plática sobre el rosario documentado con los escritos de Luisa muchos capítulos hay una o dos cartas de Luisa y varios escritos de la divina voluntad donde incluso uno del volumen 25 Luisa dice que el reino de la divina voluntad viene a través del santo rosario y bueno pues el demonio lo odia tanto que siempre les va a tratar de decir que no lo recen que no lo oren ahora la finalidad en realidad es llegar a ser rosarios vivientes ese fruto completo que todo el tiempo estemos en esos giros continuos de estar recorriendo todas las obras la obra de la creación redención y santificación entonces esto era como un pequeño les quería como dejar saber esto y ya vamos a pasar un poco más a la constancia por un capítulo muy hermoso que les tengo preparado y vamos a leer el volumen 8 de agosto 26 de 1908 de los escritos de la sierva de Dios Luisa Piccarret entonces dice se los quiero leer completo y ya luego lo vamos a meditar dice así encontrando mi habitual estado estaba toda afligida y casi atordida por las acostumbradas privaciones entonces como de huida ha venido y me ha dicho hija mía aquel bebé que creciendo que creciendo en un aire bueno y con alimentos sanos crece siempre bien con plena salud hasta que llega a debida estatura sin haber tenido necesidad ni de médicos ni de medicinas es más es tan robusto y fuerte que alivia y ayuda a los demás mientras que quien no es constante crece como aquel niño que no se nutre siempre de alimentos sanos y vive en un aire pútrido crece enfermizo y como los miembros no tienen fuerza para desarrollarse y crecer por falta de buen alimento se desarrollan con defectos y por lo tanto donde se forma un tumor donde un absceso así que camina vacilante habla fatigosamente se puede decir que es un pobre lisiado y si bien se ven mezclados algunos miembros buenos la mayoría son defectuosos y a pesar de que consulte médicos y tome medicinas poco o nada le ayudan porque la sangre está infectada por el aire pútrido y los miembros son débiles y defectuosos por su mal nutrirse así que será un hombre pero no llegará a debida estatura y tendrá necesidad de ayuda sin poder ayudar a los demás así es el alma inconstante la inconstancia en el bien es como si el alma se nutrea con alimentos no buenos y ocupándose de otras cosas que no son de Dios es como si respirara aire pútrido así que la vida divina crece en deble miserable faltándole la fuerza y el vigor de la constante bueno pues este capítulo vamos a irlo desmenuzando para que nos vaya dando como unos puntos claves de la importancia que tenemos que tener en esa constancia en la oración en la constancia en la lectura de los escritos de la divina voluntad porque no nos va a venir infuso no vamos a aprender a hacer giros si nosotros no leemos los escritos esta vida de la divina voluntad se alimenta con la lectura la meditación de los escritos entonces entre más tú conozcas y ores porque hay que meditarlo entonces pues vas a poder ir cada día más teniendo esa constancia en el bien en todo lo que hagas de aquí adelante entonces Jesús nos dice que hay que prestar atención a la constancia en el bien tanto en el interior como en el exterior en el interior significa que si Jesús continuamente dice se atenta la atención te hace saber dónde estás con quién estás y qué cosa hace una atención interior a tener nuestra mirada fija en Jesús como ya hablamos en ese en ese episodio del silencio interior de la importancia de tener la mirada fija en Jesús una atención interior a lo que estoy haciendo desde que me levanto en la mañana a llamar la divina voluntad en todo en mi orar no podemos desperdiciar ni un segundo en tener en tener esa atención en Dios y si nos sucede que nos distraemos de inmediato pues volver de nuevo pues uno vuelve bueno por eso está el acto actual de volver de nuevo a llamar al Señor a esa divina voluntad entonces hay una constancia en el bien en el interior de estar tratando de hacer todo con Jesús en Jesús para Jesús con María y en María y con Luis y luego exterior entonces en tu vida diaria tienes que cumplir tus deberes de estado desde que te levantas no los puedes descuidar porque también eso te ejercita en la constancia tienes un trabajo pesado cansado bueno ahí estás viviendo la divina voluntad y también te ejercita en la constancia porque te tienes que cansar a lo mejor tienes que hablar con gente tratar cosas de pues de tu trabajo que quizás quisieras que fueran de Dios pero te toca hablar con gente a lo mejor que no cree en Dios y es un ambiente pesado pero ahí también pues se ejercita una constancia en ese cumplimiento del deber de estado en estos en tanto el interior como el exterior Jesús pide y desea que en todo lo amemos a todo darle la gloria a Dios y él dice siempre que tú repites el amarme en tus actos internos y en la bien constante hace crecer siempre la vida divina en el alma entonces si yo me despierto en la mañana invoco la divina voluntad lo hago con el corazón espontáneamente no siempre tiene que ser con una oración escrita sino del corazón invocas la divina voluntad a que venga a pensar en ti a hablar en ti a hacer todo en ti entonces ya ofreces al Señor todos los actos del día tu trabajo tus pensamientos tus gotas de sangre las personas con las que vas a hablar lo que vayas a hacer todo con la intención de amar a Dios Señor en todo quiero amarte adorarte aunque en el momento presente de pronto me distraiga pero esa es mi intención desde el inicio del día fijo mi voluntad en la tuya entonces dice que hace crecer la vida divina en tu alma y te da tanta energía que él pone el ejemplo el bebé hay el bebé que nace en un lugar con un aire bueno con alimentos sanos siempre será está sano ese bebé y va a crecer bien de salud con robusto y fuerte en cambio una persona que no es constante en la oración es como el niño enfermizo que se alimenta de alimentos pues que no son sanos y ahí vienen las enfermedades entonces ustedes por ejemplo cuando ven la vida de los santos a mí me está viniendo ahora la la el ejemplo de la madre teresa de calcuta la madre teresa de calcuta hubo un tiempo en que tuvo una sequedad en la oración no tenía ganas de orar estaba en un estado de fe pura no veía nada no sentía nada ella misma dice en un librito que escribió de su diario que cuando llegaba al santísimo quería salirse de ahí no sentía fervor ni nada pero ella se quedaba ella decía no yo voy a hacerla ahora la hago aunque no sienta nada y cuando llegaban los ejercicios espirituales ella dice que para ella era terrible porque era estar mucho tiempo en el santísimo y para ella era tormento porque no sentía nada y decía no pues es que yo aquí arrodillada me siento hipócrita ante mis hermanas y yo aquí haciendo nada pero esa constancia de ella de estar ahí siempre 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 sin descuidar su oración aunque no sintiera nada aunque siente que vamos a ponerlo con la inauta yo para qué leo esto si es que no se me queda nada yo siempre caigo en la impaciencia no cambio todo eso son tentaciones para eso para quitarnos como el impulso y son tentaciones del enemigo y Jesús lo dice no en esos momentos no descuides las oraciones que estás acostumbrada a hacer entonces si ustedes tienen una sequedad espiritual o una noche oscura pues y no pueden nada es que ni puedes leer las horas de la pasión no puedes nada pues reducirse uno a la nada como le decía Luisa a Jesús mira transportate con tu mente al huerto de Getsemaní ofreciéndome todas esas penas como si estuvieras un corderito en mis manos y encontrándote así tan humilde el demonio no quedará todo humillado y donde tú crees desmerecer estás ganando muchos méritos pero todo eso va formando el alma en la constancia entonces no podemos desistir cuando comienzas a conocer la divina voluntad porque si te van a llover gente ay no mira tú tienes que a veces hay gente que dice hermanita es que a mí una señora me dijo que tenía que dejar todo que tenía que dejar mis grupos que tenía que dejar mis devociones que tenía que dejar todo para poder conocer la divina voluntad y entonces salen todos pues turbados y yo siempre se los he dicho y también se le digo a las personas uno no debe estar diciéndole eso a la gente eso es un trabajo del Espíritu Santo que a cada alma la va llevando con tanta tanta delicadeza y poco a poco irá dejando aquello que no le agregue valor o que vea que pues no yo no le voy a decir mi asalte eso no le toca a uno decírselo a nadie a lo mejor tú sí lo hiciste y entonces quieres que todos lo hagan no déjala déjala que no ese no tú no eres director espiritual de nadie eso es solamente el Espíritu Santo el que va guiando y Dios es muy delicado con las almas y nosotros tenemos que serlo que más adelante sí les va pasando a muchos ay hermanita es que es la divina voluntad es tan maravillosa que hay que leer tanto que yo quisiera como dedicarme más a leer más porque a veces hago como muchas actividades en vez de hago voy aquí voy allá a charlas y como que esto me lleva a más intimidad en la oración con el Señor será que si dejo eso estoy mal pues yo les digo no pues hagan lo que les ayude más a unirse al Señor amarlo más y si a Jesús le fascina que uno lo escuche porque es un desahogo del amor de Dios y Él te va llevando poco a poco a ese enamoramiento con el Señor entonces no tengas miedo sigue adelante y el Señor te va a ir mostrando su camino y su voluntad así que la importancia de esto que Jesús nos dice miren no seamos inconstantes porque si eres inconstante en eso poquito que te has propuesto te vas a proponer a leer todos los días media hora meditarlas orarlas pero es que voy a hacer la lectura de los escritos barriendo o mientras hago la comida y eso es todo pues es que no así no es bien difícil porque necesitas meditar y sentarte y sacarle al Señor el tiempo imagínense ustedes que fueran a una visita a visitar un amigo o una amiga y la persona está con el celular todo el tiempo mirándolo y texteando con otra persona y te voltea a mirar y no te dedica ni siquiera a la mirada porque está ahí jugando con el teléfono y tú te sientes muy incómodo y dices no pues para qué visito mi amiga si está más metida en el teléfono que en mí eso le pasa al Señor cuando estamos nosotros con la mirada en otras cosas y un poquito de Dios y otro poquito del mundo eso no el Señor no hay un capítulo que dice en la medida que el alma se entrega más a mí yo también me entrego al alma y a veces las distracciones son por culpa de la persona porque no se ha dado totalmente al Señor entonces esa constancia Jesús la quiere todos los días desde que me levanto constancia me levanté hice mi me presigné hice mi acto preventivo saludo a la Trinidad saludo a mi ángel de la guarda bueno la oración que estás acostumbrada a hacer levántate más temprano si es que no lo haces y ya luego cuando empiezas tu trabajo invocas tu divina voluntad te vas con Jesús en Jesús a trabajar luego sacas el tiempo de la oración de leer meditar los escritos con el corazón haces tu oración familiar porque a lo mejor eres casado o casada y tienes que dedicarle tiempo a tus hijos a tu esposo pues haz oración con tu familia como lo hacen siempre y es la vida cotidiana normal pero es que si hay una tentación no es que conocí la divina voluntad vamos con ejemplos una religiosa mira yo conocí la divina voluntad yo llevo 20 años en la comunidad de cualquier comunidad digamos de vida activa contemplativa y yo quiero solo Luisa entonces yo me voy a salir hermanita me voy a ir a la montaña a leer solo la divina voluntad porque aquí en el convento tengo mucho que trabajar y que la liturgia de las horas que se hace cuatro veces al día a mí no me da tiempo de leer los escritos y solo tengo media hora entonces yo mejor me salgo pero pues eso es como una tentación del diablo porque la vida de la divina voluntad tú la vives donde el Señor te ponga si tienes solo media hora pues aprovecha esa media hora el amor es ingenioso a veces tienes una hora antes de irte a dormir pues lees meditas pero no te tienes que salir de ahí porque eso les pasa a muchas hermanitas que van conociendo les entra esa tentación y no es así el Señor no quiere que se comiencen a pensar es que ahora yo me voy a salir para crear una nueva comunidad y entonces voy a fundar porque voy a ser ahora la comunidad en la divina voluntad no no eso es eso es pura tentación ahora también a los sacerdotes no yo ya no quiero hacer la liturgia en las horas porque esas oraciones son de santidad humana en cambio yo quiero mejor dedicarme solo a la divina voluntad y entonces que si las oraciones de la iglesia la liturgia de las horas las oraciones tradicionales con las que todos nosotros hemos aprendido a rezar entonces viene alguien empiezas a leer los escritos y dicen no esto es maravilloso entonces alguien viene y te dice no es que eso ya no tienes que rezarlo ya tú deja de hacer la liturgia de las horas deja de hacer esas oraciones humanas así le dicen y eso es pérdida de tiempo y eso es además una infidelidad al don de la divina voluntad porque ahora tú tienes que aprender todo lo de Luisa las oraciones de Luisa y como oraba Luisa y esas son ideas que muchas veces se van pasando a la vida y terminan muchos sacerdotes saliéndose de la parroquia que porque yo me siento llamado a ser apóstol de la divina voluntad y todas esas cosas boas que hacía humanas porque ahora resulta que hay contraposición entre ahora ya es no es que antes yo vivía en santidad humana y ahora vivo en santidad divina como si lo contrario de la santidad humana fuera lo divino si lo contrario de la santidad humana es lo inhumano hermanos y entonces contraponemos la redención como si fuera menos a la santificación cuando las dos están en unión Jesús nunca ha desechado la redención y no es como que no hermanita es que eso lo hacía Luisa ella hacía sus oraciones porque así aprendió pero ya desde que comenzamos con los escritos ya tenemos que aprender ese modo divino y lo demás se descarta ya no vamos a leer los volúmenes del 1 al 10 porque eso es santidad humana hermanos todo eso ya va desviando la divina voluntad y vamos perdiendo el foco entonces es muy importante que tengamos cuidado y vayamos despacio muy bien dice porque a veces bueno pero tú nos hablas de la constancia y que eso que saqué como 5 capítulos de Luisa pero si ustedes leen lo que dice Jesús en la constancia por ejemplo una beata conchita que dice que es la hija de la perseverancia y que es una virtud enérgica y que nos da mucho valor y además es guerrera y empuña sin descanso las almas contra el enemigo porque estamos en un campo de batalla pero el apoyo de la constancia es esa paciencia y aparte el carácter de la constancia es la suavidad unida con la energía y la firmeza y la interés una persona constante todos los días poquito así sea media hora lee un poquito medita ora las sagradas escrituras el catecismo lee de pronto algún santito día a poquito aunque sea diez minuticos luego tiene que trabajar todo eso lo hace con suavidad sin deprisa sin pena sin sin angustia sino con paz y serenidad ay pero es que yo ya quiero ir en la divina voluntad entonces corres a leerte los 36 volúmenes rápido rápido no eso toma tiempo hermano la formación en la vida de la divina voluntad toma años como en Luisa eso no es de un día al otro porque es como una planta un árbol que va creciendo despacio con calma nos toca de nuestra parte sí hacer esos actos esa constancia todos los días pero decir no es que yo ya vivo la divina voluntad porque tengo los volúmenes en la mano porque me los sé de memoria y los puedo recitar hermanos hay muchas cosas que uno tiene que tener cuidado porque la misma Luisa el señor ella nunca se llamó hija de la divina voluntad en el sentido Jesús primero le dijo tú eres la pequeña hija de la divina voluntad fue el Jesús el que le puso ese título ya ya luego Jesús mismo se lo puso pero es que a veces nosotros porque estamos leyendo los escritos de Luisa en la parte personal la pregunta sería bueno y entonces si tú hablaras todas las lenguas de los hombres y de los ángeles pero si no tenemos caridad somos como el bronce que resuena o el símbolo que retiene y si tenemos todo el don de las profecías conocemos todos los misterios y toda la ciencia y tuviéramos toda la fe que trasladase las montañas y no tenemos amor y si lo ponemos con los escritos y si yo conociera de memoria todos los escritos de Luisa pero en el fondo de mí en lo más íntimo me reservo alguna cosita para mi yo estaría entonces en contradicción con todo lo que porque a veces podemos saber mucha divina voluntad pero falta mucho amor y caridad a veces faltamos a la caridad entonces yo no puedo creer que hasta somos piedra de tropiezo y escándalo para muchos hermanos porque es que entonces esta señora no vive en la divina voluntad porque tiene su abanico de devociones y van y la critican y le dicen cosas que entonces vamos a rezar para que la señora se convierta a la divina voluntad y casi que la mandan al infierno eso no eso no es de Dios y hay que tener mucho cuidado con eso porque el señor mismo enseña que toda esa maledicencia es una especie de homicidio que podemos hacer a las personas entonces nosotros tratemos de vivir la divina voluntad con constancia como el señor aquí nos ha enseñado en este capítulo y siempre con la mirada fija en Jesús bueno mis queridos hermanos continuamos con nuestro programa el sol de mi voluntad estamos hablando acerca de la constancia que es una virtud muy importante en este camino de la vida de oración en la divina voluntad recordemos lo que nos enseña el catecismo en el numeral 1808 acerca de que la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza en la constancia en la búsqueda del bien y así se necesita también tener esta virtud moral de fortaleza porque el camino en cualquier camino se necesita resistir a esas tentaciones y superar muchas veces los obstáculos que en la vida moral y en la vida cotidiana pues se nos presenta así que ahora vamos a leer otro capítulo de los escritos de Luisa muy hermoso del volumen 7 de septiembre 12 de 1906 ese lo pueden leer en sus casitas y el que les voy a leer hoy se llama volumen 12 septiembre 18 de 1917 y voy a saltar un poquito al párrafo donde Jesús dice hija mía paciencia la constancia en el bien pone todo a salvo es más te digo que cuando tú privada de mí luchas entre la vida y la muerte por el dolor de estar privada de tu Jesús y a pesar de todo eres constante en el bien y nada descuidas no haces otra cosa que exprimirte a ti misma y al exprimirte sale el amor propio las satisfacciones naturales la naturaleza queda como deshecha y queda solo un zumo tan puro y dulce que yo con mucho gusto tomo y me endulzo y te miro con tanto amor y ternura de sentir tus penas como si fueran mías así si estás fría árida o de otro modo y eres constante son otras tantas exprimidas que te das a ti misma y más sumo formas para mi corazón amargado voy a meditar este párrafo porque más adelante hay más pero aquí vamos a extraer la importancia de que el señor siempre une la constancia a la paciencia leíamos ahora como decía Jesús a Conchita que la base de la constancia era la paciencia y por lo tanto él quiere de nosotros esa constancia en todo lo que hagamos en el bien si ya tú decidiste en tu corazón a conocer estos escritos entonces no te eches para atrás no tengas miedo tienes que formar todos los días un plan bueno hoy voy a dedicar esta media horita o esta horita porque Jesús dice que la constancia pone todo a salvo si a veces pasa como le pasa a Luisa que sentía la privación de Jesús y muchas veces para ella eran luchas entre la vida y la muerte por el dolor de estar privada de Jesús y entonces nosotros de pronto tienes un momento de oscuridad espiritual no sientes nada estás en una sequedad no se te queda nada tienes muchas distracciones se te vienen recuerdos del pasado te vas a dormir y en vez de pensar en el Señor tu cabeza da vueltas en cosas pues no del Señor y eso te desanima Jesús le dice a Luisa que cuando tengas aprobación que debes continuar siendo constante sin descuidar nada entonces no es que no no quieres ni leer no quieren ahí es donde más debes de leer pero es que no me dan ganas no es que no lo deshacer porque te den ganas o no te den ganas hazlo como un acto de amor y de fidelidad al Señor y tú ahí dices Jesús te exprimes a ti misma y sale entonces el amor propio las satisfacciones naturales y la naturaleza queda como deshecha y quedas un zumo tan puro y dulce que yo con mucho gusto me lo tomo y endulzo y te miro con tanto amor y ternura de sentir tus penas como si fueran mías hay un capítulo que me está viniendo a la mente donde Jesús habla del fervor y del hielo y dice que cuando uno a veces ora con cierto fervor es como un humo que Jesús recibe a sus ojos porque es una oración con humo y hay una pequeña satisfacción personal es como que tú ora sientes el fervor estás ay no que unión que maravilla que es un regalo de Dios pero dice es como una oración con humo porque es el alma la que siente esa satisfacción pero cuando ora con hielo es decir se queda no siente nada dice Jesús que para Jesús le lleva a él ese hielo es más fuerte que orar con fervor porque tú ahí te estás exprimiendo a ti misma de tu gusto personal de tu satisfacción y es Jesús el que está recibiendo y por eso es que uno de los signos de la vida de oración me estaba recordando que San Francisco de Sales cuando las hermojitas se iban a orar en aquel tiempo pues la regla decía mira es una hora de adoración y no más ya después te tienes que ir a trabajar y si había una hermanita que se quería quedar más de la hora decía él no eso ya de ahí si quieres quedar orando más y lo haces ya te estás dando satisfacción a ti y no era la voluntad de Dios ahora la voluntad de Dios se lleva a esa oración en la vida cotidiana donde tenías que trabajar entonces a veces también puede ser que suceda como tentación porque esos son como signos de discernimiento que tú dices no yo me la quiero pasar orando y leyendo y leyendo los escritos sí pero no haces la comida no haces el almuerzo descubrías la casa todo sucio pues imagínate a veces por ejemplo una de las tentaciones del enemigo y que esto lo enseña también San Ignacio lo llora en sus 14 reglas de discernimiento espiritual es que cuando una persona empieza a conocer y le pone tanto deseo y mira vamos a hacer esto y esto y esto y esto y la pone a hacer muchos proyectos y al final no hace nada no termina con constancia porque empieza una cosa luego otra otra y al final se cansa y la persona se desanima entonces empieza poco despacio no te angusties es que yo ya quiero volar hacer giros porque alguien me habló y no eso todo toma un tiempo y un proceso por ahora lo que Dios quiere de ti es esa constancia todos los días poco a poco de esa manera si tú nunca descuidas la lectura y la meditación de los escritos entonces le podremos dar a Jesús un sumo dulce y él se va a sentir muy feliz y luego dice en el mismo capítulo si estás fría árida y sin embargo eres constante son exprimidas que te das a ti misma y me das más sumo para su corazón amargado entonces a veces se nos olvida que Jesús sufre y que cada vez que nosotros tomamos esa constancia de ay bueno no quiero esto pero por amor a Jesús lo hago Jesús recibe ese sumo dulce para su corazón amargado una madre que muchas veces se tiene que levantar muy temprano las cinco para levantar a los niños hacerles desayuno muchas veces está dormida porque no la dejó dormir el bebé en toda la noche pero la madre se levanta porque tiene que darle de comer al niño para que se va al colegio es un sacrificio y vaya el día que no lo haga y verá que todo se desarregla en la casa pero la madre lo hace porque guste o no le guste pues quiere que su niño vaya a estudiar o si es el caso está amamentando un bebé pues se tiene que levantar a darle la leche al bebé igual Jesús él quiere la constancia y él mismo dice que es como un fruto espinoso y de cáscara dura que dentro contiene una sustancia dulce dulce y útil y si la persona es constante en quitar esas espinas es como si exprimiera aquel fruto y extraería toda la sustancia del fruto y gustaría lo exquisito de ese fruto y el pobre fruto ha quedado vacío de lo exquisito que contenía y las espinas y las cáscaras han sido tiradas cuando el alma está en frialdad y en aridez y es constante entonces arroja a tierra todas las satisfacciones naturales se vacía de sí misma y con la constancia se exprime a sí misma y el alma queda con el fruto puro del bien y yo disfruto lo dulce de esto así que si eres constante todo te servirá para bien y yo apoyaré con seguridad mis gracias y es lo que el Señor va formando nos va en este camino de la divina voluntad poco a poco nos va pidiendo una cosita porque al final es no darle vida a nuestra voluntad humana y al principio son cositas pequeñas porque todos son cositas pequeñas un renunciamiento una un sacrificio no lo hizo le toca escribir a eso no dormía mucho por estar escribiendo o le ofrecer un dolor una enfermedad una situación todo eso hace parte de que nos va entrenando en esa constancia pero bueno entonces como para concluir en este en esta característica de la oración de la divina voluntad es que pues no descuidemos si apenas tú estás iniciando este camino no tienes que descuidar esas pequeñas oraciones que has aprendido de niña porque las vas a necesitar muchas veces en momentos de tentación la misma Santa Teresita de Jesús decía que cuando ella estaba seca en la oración rezaba el Padre nuestro muy despacio para poder entrar de nuevo en ese recogimiento interior y Tarecita de Jesús pues que es una santa doctora ella hablaba mucho del valor de las cosas pequeñas como a través de las cosas pequeñas ella encontró esa se ganó el corazón de Dios era muy constante ella decía crea como la pelotica de Jesús cualquier sufrimiento lo recibía como venido de Dios y era muy constante en la oración en ser fiel en las cosas pequeñas esa fidelidad en las cositas pequeñas que a veces se nos pasan a veces queremos volar en los escritos no hermanita yo ya leo es del 11 el 36 porque eso del 1 el 10 no y no ya se creen santos y santas volando y es que precisamente falta esa base la base sencilla como Jesús llevó a Luisa formando ese árbol en su humanidad también lo quiere hacer en nosotros no es que nos vamos a saltar la redención y entonces de aquí en adelante ya no vamos a misa ya no comulgamos porque ya ahora vivimos santidad divina eso no 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 esos son errores hermanos no caigamos en esas tentaciones que si el camino de la divina voluntad queremos aprender cómo es miremos cómo era Luisa la Jesús decía pequeñita la más pequeñita que fue girar oculta y si ustedes miran al frente tenía la fotito de santa teresita de Jesús Luisa tenía santa teresita de Jesús como una de sus sánticas favoritas porque el camino de la divina voluntad es el camino de la pequeñez de las almas pequeñas entonces bueno pues les voy a dejar como tareita digámoslo así lo que es que quieran otros lindos capítulos para que ustedes ya los lean en su casa se los voy a dictar es volumen 7 enero 30 de 1906 volumen 7 enero 30 de 1906 el otro es volumen 7 septiembre 12 de 1906 ese ya se los había dicho y el otro bueno esos dos se los dejo de de tareita para que y una cita bíblica para que tengan esta es muy hermosa es de la primera carta de san pablo a los corintios el capítulo 15 versículo 58 para que lo lean lo mediten en oración primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 58 bueno y vamos a terminar este programa con una pequeña oración que tenemos por aquí a la divinidad así que damos gracias a Dios por este lindo programa que nos ha regalado y decimos santísima santísima trinidad padre hijo y espíritu santo postrada en el abismo de mi nada os adoro profundamente os doy gracias eternamente os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos con el corazón mismo de Jesús y de María amén que nos ha regalado en el corazón que nos ha regalado Gracias.